El pueblo está contigo, Manoncho, amigo, el pueblo está contigo. ¡Fuera a Samuanay! ¡Sahuanay corrupto! ¡El pueblo se refudia! ¡Sahuanay corrupto! ¡El pueblo se refudia! ¡Fuera a Samuanay corrupto! ¿Por qué esconde la prensa? La prensa no aclara, no sale diarios, están informados, no figura en la tele, esconde esta corrupción. ¡Esta es el sistema corrupto! ¡Abajo la corrupción! ¡Se te callaron! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Que viva! ¡Salma, compañeros! ¡Carguancho! ¡Reposición! ¡Carguancho! ¡Reposición! ¡Carguancho! ¡Reposición! ¡Carguancho! ¡Reposición! ¡Carguancho! ¡Reposición! ¡Carguancho! ¡Reposición! Bien, para nuestros amigos seguidores de Facebook, estamos desde la salida Esparna y la salida de La Colmena, y Wilson también, estamos a las afueras de la sala penal, hemos comenzado a transmitir en vivo el tercer plantón consecutivo que realizan a las afueras de la sala penal, la sala penal de la justicia nacional. Estamos en los exteriores, donde un grupo de manifestantes han venido a manifestar que están en contra de la decisión de todo el mundo de la jueza Buenaida, parte del juez Carguancio, del caso de los cocteles. Poder Judicial, de Vuelta Nacional 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 Solamente indicar que es indignante que después de un gran trabajo que ha hecho el juez Carguancio, esta nueva sala, esta segunda instancia donde se ha visto que un prófuga de la justicia está pidiendo que se paren a un juez por supuesta parcialidad, no está correcto. Resulta ahora que tiene más peso lo que dice el abogado de un fugado de la justicia que las sentencias que emite un juez derecho y hecho, ¿no? ¿Por qué no creer en la jueza ahora que le han puesto Elizabeth Arias? Como se ha visto en las noticias, siendo imparcial, hay información donde ella ha dado sentencias a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Como ya ha salido en la prensa. Entonces, este tipo de jueces que ya se ve que tienen una orientación política, para mí es una orientación política, porque sacan a alguien que ha trabajado sin tener una orientación política para poner a una mujer, a una jueza que ya tiene sentencias que tienen en favor a Keiko Fujimori, ¿no? De no darse la medida que exigen, ¿qué es el siguiente paso? En primera instancia, yo creo que, no creo que el mismo juez Carguancho se quede sin hacer nada, ¿no? Supongo o asumo que tiene que estar tomando medidas, y de la misma forma no se puede poner en peligro toda la investigación, los fiscales deben apoyar este punto, como ya lo ha venido haciendo el fiscal B, la verdad. Entonces, esperemos que el procedimiento de ellos sea de la mejor forma, pero el pueblo tiene que estar apoyando. El pueblo siempre tiene que estar apoyando a los que se atraen a luchar contra la corrupción. ¿Qué le dirías a las personas que todavía no son sumadas a esta marcha o a este plantón que se ha realizado a las afuera de la sala de penal nacional? Lo que les pide al pueblo es que tome un poco de convicción, ¿no? De que comience a entender que la problemática del país, la mayor parte es la corrupción. La corrupción hace que se hagan obras a media caña, como ha sucedido acá en Zafán del Urigancho, ¿no? Donde ahora se está destrozando casi toda la pista. Entonces, la corrupción es un daño endémico al país y lo que ocasiona es que el país siga atrasado. Si en verdad queremos un futuro para esta nación, se debe corregir todo este sistema corrupto que se ha implantado en todos los ámbitos, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Gracias. Bien, como podemos observar, hay un plantón aquí en las afueras del Poder Judicial de la Sala Penal Nacional, donde se han organizado algunos colectivos, en los cuales están protestando todavía contra la medida que tomó Zabonay, la partada juez con Zafán del Rancho del Paso Pérez. Desde aquí les damos un saludo para los usuarios, para Carlos Turquillo, Patricia Velarde, Rojas Tineo, en el movimiento Tantauta, Tantaruma, dejar sus alianos de aquí, gracias por sus comentarios y reflexiones. Así mismo también nos invitamos a compartir esta transmisión en vivo, para que más personas puedan transmitir, puedan informarse de este plantón que se ha realizado en el centro de la vida, en las alianas, la conmena de Nelson. ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Garguancho, amigo, 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 el pueblo está contigo! Tienen como poder unirnos sus pancartas, para así decirlo, que usaban a Ilibe a delincuentes, además de que fue Carguancho encierra delincuentes. ¡Garguancho, amigo, el pueblo está contigo! ¡Garguancho, amigo, el pueblo está contigo! ¡Garguancho, amigo, el pueblo está contigo! ¡Garguancho, amigo, el pueblo no se rinde, carajo! 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 sábado en la Plaza San Martín, el día 23 a las 5 de la tarde. ¿Unas palabras? Carbancho, dignidad, queremos que reponga su cargo, juez Carbancho, queremos en él, queremos un juez digno como él, no corruptos, hasta ahorita los jueces corruptos nunca han demostrado como Carbancho, nunca han trabajado honestamente como Carbancho, y por lo tanto el pueblo peruano apoya a llevar costa a Sierra Selva, vamos a luchar hasta el final. ¿Por qué no confiar en Elizabeth Arias, así como confiaron en Carbancho? El Carbancho que vimos es el que demostró un juez digno y valiente, que está mandando preso a los corruptos, y por lo tanto están sacando para liberar una estrategia, aquí como que muero, eso no vamos a permitir al pueblo, eso va a que tenga apoyo, encuentre ese corrupto. Libertad, 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 El Perú más justo, más enredado después del corrupto, querido Pueblo organizado, carajo. ¡Viva! ¡Viva, compañeros! El pueblo reclama justicia y dignidad. ¡El pueblo reclama justicia y dignidad! 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 Bien, acá está aquí el policía venido a dar la protección y órdenes a la policía que nos ha dado a la sala penal. Vemos que se muestra con toda la policía, donde se han hecho una barrera para que no se vayan a cruzar más allá de todo el que está al lado o el establecimiento de la sala que tenemos al lado. ¡El pueblo se defiende! ¡Garmancho, valiente! ¡El pueblo se defiende! ¡Garmancho, valiente! ¡El pueblo se defiende! ¡Garmancho, valiente! ¡El pueblo se defiende! Señor, ¿usted estaba llegando? ¿Usted estaba llegando o tenía plenidad de venir aquí? Acabo de llegar y estoy apoyando a los ciudadanos que están luchando contra los robos y la corrupción. ¿Por qué no creer en la jueza Elizabeth Arias? Porque parece que ella está combinada con Keiko Fujimori, fuerza popular. ¿Están en contra también entonces de la decisión de Sawanay? Sí, también, porque todo esto es muy notorio el favoritismo que le dan a Keiko Fujimori. Gracias. Gracias. ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! Bueno, como podemos ver hay gente que está llegando, se está dando este plantón realizado a las obras de la Sala Nacional. ¡Poder judicial! Gracias a nuestros seguidores del Facebook, que también comparten y comentan nuestra transmisión en vivo. A Lindor Pago Arsánchez, a Joaquín Torbisco Mejía, gracias por reaccionar y comentar y compartir esta transmisión en vivo para que más personas se sumen y puedan ver este transmisión en vivo. ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! ¡Poder judicial! Nosotros en Facebook le mencionamos que uno de los dirigentes nos menciona que el día 23 a las 5 de la tarde esperan una concentración masiva en Plaza San Martín. Este es el repte simpatizante de los que venían siendo targento de esos tócteles. se entiende que en el 2 de junio de enero, a las 5 de la tarde, en Plaza San Martín, va a haber una concentración masiva para apoyar al juez Concepción de Guanchi para que pueda ser más de la presentación del juez de la prensa de la juventud. Y poder dar la expresión a Elizabeth Arias. ¡El pueblo está en las calles por culpa de corruptos! ¡Fuera Sabonay! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Sabonay! 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 El que tomó esa palabra esta vez de estar rechazando su nación. En el que separaron los carguchos de la guerra con escarguantes de estos cócteles. ¡Fuera Sabonay! 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 ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se vive carajo! ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se vive carajo! ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se vive carajo! Bien, después de haber transmitido 16 minutos en vivo, de este plenando que han realizado a las afueras de Sala Penal Nacional, desde aquí de Don Céspedes para HCM, ha sido un placer en los barrios, y luego vamos a seguir con la información, y luego vamos a seguir con Facebook, comentábamos haber reaccionado a este video. Hasta aquí vamos a ver en vivo.